Y desde las instalaciones del diario El Siglo en la ciudad de Maracay, continuamos con este operativo especial de elecciones presidenciales 2013. En esta oportunidad vamos a conversar con Daniel Centeno, él es integrante de la Juventud Pesuvista y director del Ateneo de Maracay. Bienvenido Daniel. Gracias Rodríguez por la oportunidad. Daniel, en los últimos años se ha visto como la participación de la juventud ha ido aumentando con cada proceso electoral. ¿Cómo piensas que va a ser esa intervención, esa participación de los jóvenes el día de mañana en las elecciones? Mira, la juventud ha ido creciendo, ha ido siendo conciencia social, está ya consciente de su momento histórico, de su participación histórica en la patria. Y yo creo que es decisivo que la juventud este 14 de abril salga a votar. Salga a votar con compromiso, con alegría, con entusiasmo, con ganas de hacer patria, con ganas de ver la esperanza como tangible en el presente a través de un voto. Un voto que se va a ejercer el 14 de abril, pero que ese voto debemos llevarlo en el corazón, en las mentes y en la práctica diaria para construir patria. Velar nuestra constitución, hacerlo lo que se debe hacer para construir una sociedad más justa, más ética, con más valores. Hemos visto que precisamente en los últimos procesos electorales, a través de los últimos 10 años, cada vez que va pasando un proceso electoral diferente, el porcentaje de extensión es menor. ¿Piensas que igualmente va a ser ese fenómeno el día de mañana, la extensión va a ser menor? Indudablemente, indudablemente, mira, este proceso, esta fiesta democrática que estamos viviendo en Venezuela es algo inédito en el mundo. Esto lo podemos ver, lo vemos en las elecciones de Europa, las elecciones que pasan en el cono sur, las elecciones que pasan en los Estados Unidos, y estamos hablando de una extensión de un 20, un 30%, quizás un 40% en algunas oportunidades, y que vemos que las elecciones pasadas del 7 de octubre, donde también se disputaban las presidenciales, tuvimos un margen de extensión de 18%. Esto quiere decir que vivimos en democracia, que vivimos una democracia participativa y protagónica, donde sin duda alguna la juventud venezolana tiene un propósito protagónico en esa fiesta democrática, y que debe salir a votar con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas de participar que tuvo el 7 de octubre, lo debe hacer ahorita el 14 de abril. Entonces, hay que invitarlos a toda la juventud, de todos los sectores, pero juventud que sienta en la patria, que sienta que es necesario ejercer este derecho al voto, y también es necesario hacerlo sucesivo, después de ese derecho al sufragio, a seguir construyendo patria. Hay que ir a votar el 14 de abril con civismo, con compromiso, con mucha unión, con mucha paz, con mucha convivencia, para tener la patria bonita que todos queremos. Conversamos con Daniel Centeno, él es integrante de la juventud pesubista en el estado de Aragua, también es director del Ateneo de Maracay. Daniel, ya para finalizar, tus palabras a reiterar esa invitación al voto a los jóvenes que salgan a votar, a que el día de mañana no es día de ir para la playa, no es día de ningún mochinche, ninguna rumba, ninguna distracción, sino de salir a votar. Mira, bueno, yo llamo a la juventud patriota, la juventud que quiera ser patria, la juventud estudiosa, creativa, rebelde, con ganas de soñar, con ganas de tener familia, con ganas de tener un título profesional, con ganas de tener un trabajo digno, con ganas de soñar todo lo que puede soñarse en una patria justa, digna y bolivariana como la tenemos. Vamos el 14 de abril a votar con civismo, con alegría, con entusiasmo, vamos a ejercer el derecho al voto, con mucha unión, con mucha paz y con mucho civismo. Esa es la invitación a la juventud, a la juventud araguaña, a la juventud venezolana y a la juventud bolivariana para seguir construyendo patria. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Rodrigo.